¡Suscríbete al canal! Puedes presentarme a dialogar con cualquier persona que quiera, con razones, decirle, mire, no estoy de acuerdo con usted, pero con agresiones personales no es posible. Terminando la reunión tuve que salir con todos estos estudiantes agrediéndome, me persiguieron hasta un tercer piso gritándome megáfonos. A la salida uno tenía cinco megáfonos encima, uno me pegó el megáfono en el oído y me maltrató bastante. Yo levanté la mano para quitarmela y es increíble la empujada que nos dieron y quisieron envolver en una manta. O sea, esto no es Costa Rica, así no puede ser que los estudiantes se comporten. Y todo es porque los rectores dicen que ellos no manejan a los estudiantes, que los estudiantes son libres de actual como quieren. Yo siento que si en este país permitimos que se haga un irrespeto para quitarmela y es increíble la empujada que nos dieron y quisieron envolver en una manta. O sea, esto no es Costa Rica, así no puede ser que los estudiantes se comporten. Y todo es porque los rectores dicen que ellos no manejan a los estudiantes, que los estudiantes son libres de actuar como quieren. Yo siento que si en este país permitimos que se haga un irrespeto a las personas que están tratando de negociar de buena fe, así no podemos seguir. Definitivamente, eso no es una forma de manejar una negociación ni ningún tipo de reunión. A Conare no vuelvo. A Conare no vuelvo porque es un terreno inseguro, un terreno de maltrato, de agresión personal, porque los rectores lastimosamente no pueden controlar a los estudiantes. Yo lamento mucho que eso haya sucedido. Realmente es algo insólito. Estoy muy, muy afectada. En este caso, yo estoy dispuesta a sentarme a dialogar con cualquier persona que quiera, con razones, decirme, miren, no estoy de acuerdo con usted, pero con agresiones personales no es posible. Todo va a estar bien. Si estás conmigo no hay de qué temer. Si estás conmigo no hay de qué temer. Si estás conmigo todo estará bien. Si estás conmigo no hay de qué temer. Si estás conmigo no hay de qué temer. Si estás conmigo. Si estás conmigo no hay de qué temer. Si estás conmigo no hay de qué temer. Si estás conmigo no hay de qué temer. No hay de qué temer. Si estás conmigo 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 no hay de qué temer. Si estás conmigo, ay de qué me�크, si estás conmigo Oh, 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 oh Si estás conmigo Oh, oh, oh Si estás conmigo Si estás conmigo Todo va a estar bien, lo sé, te creo Porque tú lo mientes Porque ya lo has hecho otras veces Aunque ande en valles de sombra de muertos No temeré mal alguno, redimido, me Todo va a estar bien Aún me queda vida, no tengo por qué rendirme Todo va a estar bien Descanso en tu palabra y por ella sigo firme Todo va a estar bien Aunque el día se ha tornado oscuro Sé que pronto amanecerá Lo que sucedió esta tarde en Conare no tiene nombre Nosotros fuimos a la negociación de CES Como lo hemos hecho todas las semanas En una forma de respeto De coordinación, de diálogo Pero llegando a Conare Me cayeron un grupo de estudiantes Desde la entrada con insultos personales Como yo, ¿a qué viene el caso? Yo estoy dispuesta a sentarme a dialogar Con cualquier persona que quiera Con razones decirme, miren, no estoy de acuerdo con usted Pero con agresiones personales no es posible Terminando la reunión tuve que salir con todos estos estudiantes agrediéndonos Me persiguieron hasta un tercer piso gritándome megáfonos A la seguida uno tenía cinco megáfonos encima Uno me pegó el megáfono en el oído y me maltrató bastante Yo levanté la mano para quitarme Y es increíble la empujada que nos dieron Y quisieron la envolver en una manta O sea, esto no es costadilla Así no puede ser que los estudiantes se comporten Y todo es porque los rectores dicen que ellos no manejan a los estudiantes Que los estudiantes son líderes de actuar como quieren Yo siento que si en este país permitimos que se haga un irrespeto A las personas que están tratando de negociar de buena fe Así no podemos seguir Definitivamente, eso no es una forma de manejar una negociación Ni ningún tipo de reunión A Conare no vuelvo A Conare no vuelvo porque es un terreno inseguro Un terreno de maltrato y de agresión personal Porque los rectores lastimosamente no pueden controlar a los estudiantes Yo lamento mucho que eso haya sucedido Realmente es algo insólito Estoy muy, muy afectada Si estás conmigo No hay de que te ver Si estás conmigo 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 Si estás conmigo